Por una salud digna y de calidad, sí, prometo. En un país como te digo que ha sufrido de esta manera por una pandemia, necesitas una visión de estadista en salud. No un médico de LEA, no un médico de región o de provincia, con todo el respeto que les tengo, pero necesitas a alguien que mire hacia afuera. Y ya todo el mundo lo decía, el señor Serrón, es como le decía hace un rato, es como si fuera el dueño del Ministerio de Salud. Pero un Ministerio de Salud no se trata así, o sea, este es mi cupo, no se trata por cupos, se trata de cuotas. Y no confías en profesionales, tú traes a tu militante. Vemos a los hermanos de Vladimir Serrón y Valdemar Serrón con obras en el Estado, con un monto bastante alto. Nosotros desde mi despacho estamos haciendo una investigación exhaustiva referente a todas las obras que están siendo concesionadas a todos los parientes de los ministros, de los congresistas. Porque ahí está el voto duro, ese voto o esa firma que no quieren apoyar una moción de vacancia. Y hoy salen pues en defensores, ahora son también mejores amigos de la OEA. Significa que no ha habido ruptura y que Serrón se encuentra cercano al presidente. Han tratado de mantener esa distancia, yo me imagino que Serrón, para alejarse un poco de la denuncia de corrupción. Pero por lo que ha pasado en el Ministerio de Salud, parece que esta es una denuncia que agarra a todos, no solamente al presidente, sino también a sus colaboradores más cercanos. Entonces, posiblemente sea por eso que se ha mantenido a distancia inicialmente. Ahora con el nombramiento de Kelly Portolatino como ministra, está confirmando que sigue la cuota Serrónista en el gabinete. En la noche de ayer, tomamos juramento a la nueva ministra de Salud. Y desde acá me dirijo a la señora ministra, que la próxima semana, a muy tardar, tiene que conducirse a Requena para ver el caso del hospital. Un pueblo alejado, compañeros.